Hola A ti, a tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti, a lo que fuiste y a lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador, a tu presente junto a mí A la vida, al amor, a la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A mí, a mi locura que eres solo tú A mis silencios, a mi ingratitud A mis traiciones, a mi mal humor Que es amor A mí, al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras y a mi fe A la vida, al amor, a la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo Tú y yo, tú y yo Que somos algo más que tú y yo Somos pasado, somos buen pasar Sobre esa tierra que nos enseñó Cómo amar Tú y yo, tú y yo Que somos dos y somos un millón Somos reproches, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí, por los demás A ti, a tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti, a lo que fuiste y a lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí Gracias